El Chacra Televisión 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 Una unión muy importante y una de las cosas que uno recuerda con la verdad que no sé si es la palabra orgullo, pero si realmente nos queda eso de haber logrado eso y que hoy la gente todavía que me encuentra acá en la rural y hablar me felicita por aquel acto que del cual falta poco para que haga un año, ¿no? ¿Cómo está observando? Y creo que el equipo que tiene Macri, el proyecto de Macri, el proyecto de Cambiemos, digamos, es apto. Pero veo que a veces no tienen, no salen algunos temas que merecen mayor atención en cuanto a sacarlos del tema económico. El tema económico es también importante, no lo quiero dejar de lado, porque además creo que uno de los grandes problemas que tenemos que tener muy en cuenta es el tema tributario. Creo que hoy el tema tributario es excesivo y de alguna manera interfiere o dificulta la inversión que tanto hoy se precisa. Y algunas medidas que se sacan a lo mejor, y creo que un mayor análisis previo se podrían sacar de mejor manera, comunicar, mejor dicho, de mejor manera, para que el gobierno encuentre un mayor apoyo social, que es lo que precisa, que es lo que interesa, pero creo que se fundamenta en realidad el planteo del gobierno, se fundamenta en un proyecto lógico, razonable, de inserción de vuelta en el mundo, de presencia del campo dentro del gobierno. Yo reconozco que en mi presidencia... Puedo hablar de esto porque durante mi presidencia creo que tuve una o dos reuniones en los seis años que tuvimos con la entonces presidenta, el campo estaba totalmente dejado de lado, y que en un país como este se deje al campo de lado, me parece que es un suicidio, porque el campo apoya, el campo invierte, el campo trabaja, pero me parece que merece una mejor... Todo este proyecto de Cambiemos merece una mejor comunicación. Sí, a veces uno busca el consenso, ve que el diálogo viene, está, lo valora, lo pondera, pero claro, llega un punto en el cual no alcanza, es como si uno empieza a necesitar algún cariño, es como cuando sale con la primera novia, piensa, nos aprueba, está todo bien, está todo bien, pero después ni un tocar la mano. No, y sobre todo porque el campo es el sector que más se ha brindado para que a este gobierno le vaya bien, las respuestas, hoy oíamos los discursos tanto del ministro como del presidente de la Rural, y eran de un reconocimiento a lo que el campo hizo respondiendo un poco a esa respuesta que el gobierno esperaba de los distintos sectores, creo que el que tuvo más rápida reacción y más rápida presencia en apostar a este gobierno fue el campo, ¿no? Sí, seguro. Lo dicen las cosechas de trigo récord, parece que la de maíz también ahora va a ser récord, el mejoramiento en el tema ganadero después de perder 10 millones de cabezas de ganado en esta última década y haber perdido mercados también cuando estábamos entre los primeros del mundo en cuanto a nuestra exportación de carne, se cerró el mercado de la carne en un momento, en cuanto al exterior, caímos, por supuesto, en todos los análisis, las estadísticas, y bueno, eso me parece que se está mejorando, pero es lenta, es gradual, y tenemos que preocuparnos porque todos queremos que este gobierno tenga éxito. Seguro. Luciano, gracias. No, gracias a ustedes, y como dije al principio, me alegro de verlos por acá, siempre apoyando. Luciano Míguez, expresidente de la sociedad argentina, tres periodos, un hombre que era productor, encabezaba una sociedad rural importante, señera tradicional de toda la vida argentina, y que de pronto, por esos imperios de la vida, se vieron arriba de un camión, se vieron portando una ruta, se vieron alentando a productores, se vieron en una concentración de más de 300.000 personas en Rosario, en el Rosedal, y que de pronto pudieron escuchar como el senador decía, mi voto es no positivo, y trajo un poco de alivio a toda esa situación que se pasaba hoy, con el correr de los años, no hay que perderlo de vista, porque también fue un esfuerzo, también un esfuerzo productivo en la Argentina. Seguimos desde aquí, desde la Rural de Palermo 2017, con Chacra Televisión. ¡Gracias!